El camino del amor Tienes cajas, tienes flores Tienes alegría y dolor Antes de empezar a andar De vez en cuenta tomar No te puedes en camino a encontrar El camino del amor Tienes cajas, tienes flores Tienes alegría y dolor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor La señora de alegría es lo mejor Tienes cajas, tienes flores El camino del amor Tienes alegría y dolor El camino del amor El camino del amor Tienes cajas, tienes flores Tienes alegría y dolor Tienes cajas, tienes flores Tienes cajas, tienes flores Tienes cajas, tienes flores Tienes alegría y dolor Tienes cajas, tienes flores Tienes cajas, tienes flores Si tienes playa y tienes flor, el camino del amor.